Voy a entrar yo con el... voy a... voy a entrar por corta, yo, eh No la veo Buah, mierda, le he dado al puto cuchillo Se nos ve Hay que irse de ahí, eh Eh, voy a ir con cita Voy por ahí, voy por ahí Hay una torreta a tu derecha arriba He roto la trampa, eh Vale Muy bueno Muy bueno Vale, entramos Falta uno, eh Operator ahí, muy bueno Pillo Operator Muy bueno No Apuso al humo Había un gato, eh No, no tenía balas Lo he llorado No, no me las perdáis, por favor Vale Buenísimo Medio, 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 cincuenta Puntos Está en side Es vuestro ¡Vamos! Buena, buena, buena Todas, entran todas como putos churros, va ¿Me puedes estirar la baliza? Sí Está con shotgun, eh Shotgun Buena, 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 buena Calma Buena, puta rata Veníos para B Veníos para B Nada B Joder, llame el ángulo Joder, llame el ángulo No, no, atrás, atrás Tengo hit Lo tengo Atrás, chicos Id para B Vale, voy a dejar el bot Me voy rápido, ¿vale? Vale Hola Está Krier esto Veníos Cuidao, 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 cuidao que no te cubro el ángulo Espera Qué bueno Muy buena Bloqueando visión Planto Planto para ti Vale Arriba el... 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 Calla, ¿sabes? Ahí No hay mucha suma Denegando visión enemiga Me pido la espalda ese Dale Aguanta No llegó andado Muy buena El otro en larga El otro en larga Voy Para ulti ¡Vamos! Os lo he dicho, es un 8-4 de manual, hermano Voy yo primero, ¿vale? Que estoy más tocada ¿Ahora? Justo ahí Aquí seguramente tengas a uno Os encontraré Ojo, cuidado ulti aquí, eh, Brimstone ¿Te doy? Dale, dale, dale A lo mejor hay un pavo ahí Ya me quedo aquí Qué buena Está bien, está bien Ha espiado mucha info, muy buena Mmm Esa ulti me está amargando la vida, tío ¿Dónde está? ¿Cuánto le dura? No queda un poco Ostia Me ha mirado perfecto Ostia, me piro para otra Tengo que... me la juego, eh Dale, dale Si te da, te da Ya, pero está chamber Te lo fallas con el ojo Denegando visión Quedan 10 segundos Por medio Si, si lo sé Te lo haces Te lo haces Qué bueno, tío Qué bueno, tío Qué bueno es Qué bueno es Qué bueno es Qué bueno es Qué puto hit Me aplaudo a mí mismo Gracias, chicos Yo confío en ti Qué bueno es Es probable que te quiten Yo tengo TP Voy a pushear, ¿vale? ¿Hala? Voy a hacer ruido Se acobardarán Voy a hacer ruido así Vale A ver si acaso A ver si acaso Se asoma A ver Sigo pujando el saldo A ver, a ver Por la cabeza Muy low, muy low, muy low 102, qué putada, tío Me dio uno, muerto Muy buena, tío ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Cuidado Star estaba por aquí, creo Ha muerto Star Estoy mirando aquí Queda el blimstone, ¿eh? Vale, uno side Los dos, los dos side Silencio Silencio Queda barbe Queda barbe, ¿eh? Igual no ha entrado, ¿eh? No sabemos Calma, 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 calma Distribuíos por el side Yo miro aquí Vale, yo miro back Yo miro back Vale, está aquí, le voy a entrar, le voy a entrar Vale, Nixxed ¡Eres muy bueno, hostia! ¡Vamos! Muy bueno Vale, me voy a ir a pegar un tirito en medio, ¿eh? Un atravieso Y desvergonzado ¿Has jugado aquí alguna ronda? No, verdad No Bueno, la de antes De la uno medio, parece ¡Aaah! Qué buena esa, ¿eh? Qué buena esa, ¿eh? ¿Van...? ¿Van eco? Sí, no sé qué llevan, la verdad Estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo Puede que venga para acá Les pillamos la espalda ¡Qué buena! Lo siento, tío, es que el último... Te lo he robado ¡Buah! Increíble, ¿eh? Te lo he robado ese, yo creo, ¿eh? Sí, sí, joder, que se te lo he robado Le he quitado 26, ¿eh? Lo mismo, lo mismo Lo mismo que antes Perdóname, Dani, tío No te preocupes, no te preocupes Estaban lows con la... No, no, sí Le he quitado, literalmente, 26 Vale, vale, vale Eh... Espérate Te vendo, te compro a ti, ya está No, pero si podías comprar tú Silencio, por favor No tenía, no tenía dinero Tenía OP y mi bundle Vete si quieres, ¿eh? ¿Sí? ¿Nadie A? ¿Nadie A? Bueno, ok a T, no lo sé Es que no quiero que me maten por la ult, ¿o qué? Tengo acá a mi en medio Me va a tirar pop flash, Iván ahí Voy a jugar anti-flash Eh, flash aquí, smoke aquí Vale Te baiteas al final ¿Es ahí? Nada aquí Nada aquí Va a ser un fake de la bastión Cuidado, arte, eh, gente Yo Generalmente pueden estar en nuestro spawn, eh Cuidado No me jodas Entran y no Parece que es el A Parece que es el A Parece que es el A Si No tienes nada que hacer Vale, vale Me voy a ir para atrás Para poder tirar mi ulti Quedan 30 segundos Hay que esperar aquí Con la ulti del Calle me quedo con la Classic en la mano ¿Cuánto dura la ulti del Calle? Vamos, empiezo a tirar flashes Ay, de verdad La ulti del Citiño Tero smoke main Miro main Estoy mirando main Que buena, que buena, que buena Main, 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 main Dos main Una sea La kill yo no sé dónde está, chicos Que uno defuse, que uno defuse Tú defusa, tú defusa Cúrele la niña Te viene, te viene ¡Que buena! ¡Vamooos! Hostia puta, el ultimo segundo Y treinta pepos Dos con treinta pepos Somos buenísimos Turururu No la saltabas Muy buena Hasta la ultima ronda del empate Somos Dios, tío Somos Jesucristo, tío Superstar Que buena, va Jódete, zorra крас� Una canción que podríamos cantar cameras Nosos pequeños niños Esa es nuestra canción, eh ¡Eliminao! Esa es nuestra canción, ¿eh? ¡Qué pollón!